Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 20 y hoy tenemos evento del Team of the Group Stage, vamos, un equipo de la fase de grupos de la Champions con los mejores jugadores que por aquí tenemos a Mbappé, tenemos a Sergio Ramos, tenemos a The Twin, tenemos a Mertens, tenemos a Salah tenemos bastantes jugadores y bueno chicos, vamos a hacer el SBC de Karim Benzema pero antes de todo os voy a proponer una cosa, si este vídeo chicos es muy apoyado, si este vídeo llega a 50 likes antes del domingo veis que en la tienda tengo 45 sobres, vamos a abrir esos 45 sobres en busca de alguno de estos jugadores a ver si nos sale algo, en vuestras manos os lo dejo. Bueno también como en objetivos de temporada, en objetivos de la temporada ha salido este tagleafiko top, la verdad es que tiene buena pinta y da buenas recompensas, por aquí nos dan un sobre jugadores oro un sobre de 15.000, un sobre jugadores electro premium, que no está mal, unas sombras que ahora están bastante caras y un sobre de oro premium y la verdad es que tiene bastante buena pinta este tagleafiko, por ejemplo van a meterlo con un promes son el promes este que ha salido ahí hace bien poquito, no estaría mal, tiene 84 de ritmo, 68 de, 64 de tiro, 76 de paso, 80 de regate 85 de defensa y 85 de físico, que la verdad es que está bastante bien este tagleafiko, no está nada pero que nada mal así que bueno, diciendo esto vamos a hacernos a Benzema. Bueno pues por aquí tenemos a Karim Benzema de la Champions vamos a hablar un poquito de él, vamos a echarle un vistazo a sus estadísticas, vamos a ver que tiene 79, bueno 89 de... Bueno pues ya estamos aquí con Karim Benzema, este jugador top, la verdad es que lo ha hecho bastante bien este Karim Benzema últimamente está haciendo una temporada espectacular, así que vamos a echarle un vistazo a sus estadísticas tiene 89 de media, lo podemos comparar con un Antoine Griezmann, así por la media el ritmo tiene 79 de ritmo, 86 de tiro, 83 de pase, 88 de regate, 48 de defensa y 79 de físico un 85 de altura, normal en ataque, bajo en defensa, tiene 4 de pierna mala y 4 de filigranas que está bastante bien porque por ejemplo Griezmann tiene 3 de pierna mala, un poco por la diestra, es un poco nulo el chico pero bueno, tiene un poquito más de ritmo, creo que Griezmann, el pase creo que tiene también un poquito más el regate tiene un poquito más, pero este sí que en físico le saca la hostia así que nada, tiene 79 de ritmo, 81 de aceleración, 76 de velocidad bueno, como yo pienso que este Benzema más que un delantero centro puro, como pone en la carta es más como un segundo delantero o MCO también, un centro campista ofensivo yo de delantero no lo utilizaría, pero bueno, yo lo voy a probar de MCO, vamos a probarlo en este FUT Champions le voy a meter una carta, yo creo que Cazador, y a ver qué tal tira este, porque también tiene 86 de tiro 92 de posición de ataque, 88 de definición, 86 de potencia de tiro, 79 de tiro lejano 87 de voleas, 87 de penaltis, o sea que le voy a meter una carta Cazador y esto tiene que estar todo, pero a reventar tiene también 83 de pase, 89 de visión, 77 de centro, bueno, esto es un poquito que da más igual y lo que os digo por lo de la carta de segundo delantero o MCO es que tiene, pase en corto tiene 88, está bastante bien lo que le falla un poquito a mi parecer es eso, la agilidad y el equilibrio que es un poco ahí, es flojeado un poco en eso, pero bueno 86 de anticipación, 92 de control del balón, 88 de pegates, 89 con postura tiene 89 de precisión de cabeza, ojo, el canismo en Zemá nunca ha sido muy bueno con saltando de cabeza, y bueno, tiene 79 saltos, 89 de resistencia y 82 de fuerza un poco calmadete, y nada, vamos allá, nos piden dos SBCs un SBC de la liga y un SBC del Real Madrid este canismo en Zemá está en torno a las 70.000 monedas incluso lo podéis conseguir más barato, yo la verdad es que con jugadores que tenía en el club me ha salido bastante, bastante tirado, me ha salido con unas 45.000 monedas o así aproximadamente, y nada, vamos allá, vamos con el primero bueno, pues en este primer SBC nos piden un jugador de la liga Santander un jugador del equipo de la semana, valoración 83, química 75 este SBC está en torno a las 45.000, 40-45.000 monedas la verdad es que las medias 82 y 83 ahora mismo están bastante, bastante caras me ha tocado comprar casi todo el equipo porque no me quiero gastar los jugadores que tengo en el club y bueno, a la excepción de Forsberg, que le tenía, les he comprado a todos y nada, os enseño el equipo tenemos en portería a Pacheco que es el más barato, me ha costado, 9.000 monedas pero bueno, ya veréis aquí la sartada que me están metiendo Sergio y Roberto, 2.300 monedas Yene, 3.800 monedas Nacho Fernández, 2.300 monedas Casillas, 2.900 monedas tenemos a Jesús Navas, 2.400 monedas William Carballo, 2.700 monedas y ya Ramendi, 3.000 Forsberg, que es el que tengo, que es primer propietario da gracias, que me ha ahorrado ahí unas 15.000 monedas tenemos a Morata, 2.900 y Diego Costa, 3.300 estaba haciendo mis cosas que digo, bueno, si meto unas 74 que tengo yo por ahí no me los quiero gastar así que nada, este sería el equipo 45.000 monedas aproximadamente sobre jugadores Electro Prime bueno, pues aquí estamos con la plantilla del Real Madrid esta plantilla está en torno a las 45.000 monedas también está como la otra lo que pasa es que la otra tienes que comprar un IF y aquí tienes que comprar a Karim Benzema básicamente y nada, nos piden un jugador del Real Madrid valoración 64, química 70 os enseño el equipito que Iker Casillas en portería 1.800 monedas tengo a Pizzi en el MD 6.000 monedas Danilo Pereira 2.500 monedas Pepe 6.600 monedas Alex Telles 6.000 monedas tenemos por aquí a William Carballo 2.700 João Moutinho 5.000 Rubén Neves 1.100 Jesús Naval 2.300 monedas Karim Benzema 22.500 y tenemos por aquí a Rafa que intercita monedas estos jugadores como Alex Telles Pepe y Pizzi no sé si valdrán más o valdrán menos estos los tenía en el club de cuando me hice el token de la Liga Norse igual ahora valen más baratos no lo sé pero vamos yo lo he mirado en Footbin y está en torno a las 45.000 50.000 monedas este SBC ya sabéis lo conseguí más barato y nos dan un sobre de mezcla de jugadores únicos y sí enviamos enviamos y terminamos este Karim Benzema correcto lo completamos y a ver qué tal me va porque este fin de semana lo voy a usar en FootChampion lo voy a usar por Griezmann y bueno ahí está bueno 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 tranquilo tranquilo hermano tranquilo bueno tranquilo que vas dando todo el miedo con el thriller así que nada a ver qué tal va este Benzema ya traeremos una review a ver si va bien o a ver si va mal a ver si merece la pena no merece la pena así que nada chicos unas 85.000 90.000 monedas podéis conseguir este Benzema haciendo puja haciendo sniping más barato si tenéis jugadores en el club estaría más barato así que nada espero que os haya servido el vídeo que os haya gustado lo dicho 50 likes y abrimos y hacemos un pack opening abriendo 50 sobres y nada nos vemos nos vemos en un nuevo vídeo o directo mucha suerte chicos con este evento y nos vemos en la próxima un saludo que vaya bien y hasta luego chao chau chau chau